Oye, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Te vas a arrepentir. ¡No te despuelven! ¡Están ganando! Pero, te están perdiendo. Ya me levantaré y te daré tu merecido. ¡Los harán polvo! Nos necesitan. Eva, Megan, encárguense del claro, nosotras del oscuro. Mamá, ten cuidado. ¡Mamá! Quédense aquí. ¡Váyanse de aquí! ¡Esta no es su manada! ¿Dónde están sus machos? ¡Fuera! Solo son un par de grandes amigadores. ¡Regresen a donde pertenecen! ¡Muérdelo, mamá! ¡Háganse de Lorena! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vámonos, Harry! ¡No pelearemos con hembra! ¿Qué creen que somos? ¡Déjenos en paz! Mandar a las leonas... ¡Me moriría de vergüenza! ¡Han cometido un grandísimo error! ¿Cómo cruzaron el río? Está infestado de cocodrilos. Tengo miedo. ¿Por qué nos atacaron, mamá? Quieren lo que tenemos. ¿Te lastimó? No creemos en el dolor. ¿Cierto, chicas? ¡Au! ¿Estás bien, Eddie? Sí, sí. Bastante bien. Solo algo cansado. ¡Oh, sí! ¡Yo también! Esto me hizo sentir como en mi primera pelea. Parece que los vagabundos quieren asumir el mando. Y lo que ellos quieren usualmente lo consiguen. Sí. ¿Sabes? Yo lo que quiero es un lugar muy cómodo para descansar. Que nadie me moleste. ¿Eso que está ahí es un pedazo de tu oreja? ¿Qué dijiste? Yo diría que sí lo es. No, no te preocupes. Tienes oreja hoy, no la tienes mañana. Ah, no. Están todas aquí. ¿Se encuentran bien? ¿Dónde está Eva? ¿Alguien ha visto a Eva? ¿Eva? ¡Eva! ¿Qué te han hecho? ¡Oh, Blake! ¿Tía Makiba? ¿Qué le pasa, mamá? ¡Flick! ¡Levántate, mamá! ¡Levántate, por favor! Lo siento mucho, Flick. La asesinaron. ¡No! Ahora nosotras te cuidaremos. Nunca estarás solo. No te preocupes, Flick. Ahora estás con nosotros. Somos tu familia. Tú puedes ser un hermano para Laino Suzuki. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ellos regresarán? No lo sé. No te preocupes, Laino. Sabemos cuidarnos bien. Dijiste que aquí estábamos seguros. Por favor, chicos. Miren alrededor. Somos una manada. Somos como... No lo sé. Somos como las estrellas. ¿Qué? ¿Salimos de noche? No. ¿Somos lindos, pero no hacemos nada? No. No sean tontos. Es porque todo el mundo nos señala. No, Flick. Es porque solos brillamos, pero juntos realmente resplandecemos. Somos una constelación perfecta. Mucho mejores por estar juntos. Imaginen si fueran un leopardo o un guepardo, ocultándose, viviendo solos, sin nadie con quien estar. Ese es el porqué. Niños. Síganme, sin hacer ruido. Debemos ser fuertes para protegernos. Para ser fuertes, debemos comer. Bien. Lección de cacería. Nunca cacen a un búfalo, a menos que estén con la manada. Son peligrosos. Pueden lastimarlos. Pero la cebra... Suki, ¿qué haces allá arriba? No puedo ver bien. Uy. Ojalá tuviéramos rayas. El beige es tan aburrido. Quédense abajo hasta que yo les diga. Te vieron. Mira tan linda. Quería jugar con ella. Debemos conseguir comida. No hacernos amigos de ella. Ahora, ¿qué necesitan recordar cuando están cazando? Que todos somos estrellas brillantes. Si estamos solos, brillamos. Y en grupo... Ah, olvídense de las estrellas. ¿Puedes repetir la pregunta? Cuando cacen, usen toda la cobertura disponible. Manténganse ocultos de su presa, tanto como sea posible. Y usen la sorpresa. Suki, mírame. No somos los animales más rápidos que por aquí. Somos fuertes e inteligentes. Bueno, algunos lo somos. Vean. Allí al frente. Alerta, niños. ¿Qué quiere decir alerta? ¡Basta! Dejen de hacer tonterías. Suki, deja de hacer tonterías. Esta vez observen. Un día tendrán que hacerlo. Las lecciones de casa son aburridas. ¡Vamos a jugar! ¡Sí, juguemos! ¡Anda! Mamá, los alertaste. Quédense quietos. Los distraeré. El búfalo podría matarlos. No se muevan hasta que yo regrese. ¡Venga, granita!